En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Esta es la segunda semana de la campaña en redes sociales Ask 5 to Smash Stress o Pregunta para Acabar con el Estrés. Esta iniciativa es de la organización Hope Means Nevada y durará un mes conmemorando el Mes Nacional de Concientización sobre el Estrés. Esta semana se centrarán en la sanación de corazones por duelos y pérdidas. La campaña está en las páginas de Facebook, X e Instagram de Hope Means Nevada, donde se centra en alertar a los adolescentes a conectarse entre sí para crear conciencia sobre los recursos que podrían mejorar la salud mental e incluso salvar vidas.